Ya me tengo que ir al móvil de Juan P. Adelante, te vemos, Juan Pablo. Gracias, Lagarto. Nos llegamos hasta la sede del Correo Central, aquí en Avenida Colón, para llevar tranquilidad a la gente y para aclarar cómo está funcionando este lugar. Lo está haciendo con los protocolos del COE, tanto sanitarios como de seguridad, pero está funcionando de manera normal. Se realiza esta fila única para trámites y se trabaja de lunes a viernes de 8 a 16 horas. ¿Por qué surge esta información? Bueno, se trata de una empleada quien se realizó una intervención en una clínica de la zona sur de la ciudad y ahí contrajo coronavirus. Pero vale aclarar que esta empleada está licenciada desde marzo, por lo tanto, hace varios meses que no viene a trabajar el Correo y por eso se dio esta información confusa. Entonces, reiteramos, el Correo Central a esta hora trabaja de manera normal. Adelante ustedes, Lagarto. Bueno, perfecto, perfecto, gracias. Gracias. Bueno, es una empleada del Correo, pero que está licenciada. Desde antes de ella. Desde antes, entonces por ahí se confundió un poco la información. Bueno.